Quise dividir en el agua, con que nomás un hombre Pero aire y agua y calor, ya de voleras el alemán Que pase el tiempo y me morré Que poco mal fue el mundo, desde que no estás dormido Mi vida, mi vida, mi vida No hay solo ni una calumbre, ni una oscuridad Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Dorme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida, la ingrata no me dejó Para llorar mi princesa de un poquitito de llanto